Cada vez que pienso en ti, un suspiro me acompaña, corre por dentro un rumor. Como una corazonada, una mujer como tú, se parece a la sabana, tu pelo es un pagonal, tu risa una garza blanca, tan tarde al río en verano, lo suave de tus palabras y un cocuyo atardecido desde tus ojos me llama. Tu nombre y el amor mío tienen una misma llama, tu nombre es un sentimiento cariño, mi amor es una tonada, tu nombre es verde más trato en el cogollo y las ramas. Mi amor es como el estero, cuando besa la cañada, tu nombre llama la brisa, en la penca de la palma mi amor resuena en el cuatro y tu nombre es la esperanza. Tu piel es una garúa, en abril por la mañana, cuando todo reverdece mi vida, y la vida brota y canta, cuando los pagados dicen, los parabienes del alma. Cada gota de rocío, es una canción callada, porque tu cuerpo es la trocha, donde el poe mata a la vaca, y anda escribiendo un pasaje con sabor a madrugada. Cuando te miro a venir mujer, yo no sé lo que me pasa, tu caminar me enamora, y tu risa me arrebata, ¿cómo te puedo olvidar? Si te sueño en la distancia, si eres cuerpo de bandola, y eres tallido del arpa, yo solo sé que tus besos, repican en las maracas, y tu aliento anda conmigo como una suave fragancia.